Ahí no me tocó esa vida, y se convirtió en señora Se viste de amargura, corazón sin llanto, y una vida oscura Rolieron la mirada, y se brisa con la luna La sonrisa fue fingida, la caricia y un llanto, todo fue mentira Y el amor de la señora, vendió la flor Y el respiro venganza, cada hora la perdieron Señor, esa es la vida, los temas, la locura Y solo nos salva el amor, el milagro Y aunque algún pedazo nos queda en la duda Señor, a veces la vida, nos queda hasta la locura Y solo nos salva el amor, el milagro Aunque algún pedazo nos queda en la duda La sonrisa fue fingida, la caricia y un llanto, todo fue mentira Y el amor de la señora, todo fue mentira Y el amor de la señora, vendió la flor Y el respiro venganza, cada hora la perdieron Y el tiempo no se ve como es que vuelve siempre Desde el principio, al principio, cada hora la perdieron Y el amor, el milagro Se dio a veces la vida, nos queda hasta la locura Y solo nos salva el amor, el milagro Aunque algún pedazo nos queda en la duda Señor, esa es la vida Nos queda hasta la locura Y solo solo el amor al milagro Aunque algún pedazo nos queda en la duda Señor